Cuando te miro, ¿qué pasa por mi lado? Te miro enamorado, cruceña de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Cuando te miro, ¿qué pasa por mi lado? Te miro enamorado, cruceña de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña, que no eres para mí Lloran que lloran mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma para ti Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña, que no eres para mí Lloran que lloran mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma para ti No tengo riqueza, mi alma para ti No tengo riqueza, mi alma para ti Que no tengo riqueza, mi alma para ti esperanza, me sobra pobreza, ya no te encontré, porque no tengo lo que quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré, si no me alcanza tan solo mi esperanza, me sobra pobreza, ya no te encontré. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí, lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí, lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma para ti. No tengo riqueza, mi alma para ti. No tengo riqueza, mi alma para ti. No tengo riqueza.